Somos profundamente respetuosos de la autonomía con la cual deben trabajar el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía y, por cierto, los Tribunales de Justicia. En un Estado de Derecho Democrático, todos debemos siempre respetar la independencia del Servicio de Impuestos Internos, de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia y, por tanto, debemos dejar que estas instituciones realicen su trabajo sin interferencias políticas y sin rejuzgar.